La Comisión Especial sesionaba dentro del Congreso. En las afueras, decenas de indignados protestaban por el que consideran el mayor robo en la historia del país, por lo que pidieron a la Fiscalía que inicie la judicialización del caso. Los movimientos sociales también criticaron la inasistencia de Flores a la comisión que lo investiga. Nosotros creemos que sigue burlándose, no solamente de la Asamblea Legislativa, no solamente de las leyes, sino también del pueblo salvadoreño, que sabemos claramente que él es el responsable de haber malversado, de haberse quedado con esos 10 millones y saber cuántos más que venían, no solamente para un grupo de salvadoreños, sino para todos los necesitados y necesitadas de ese tiempo. Tanto este caso de presunta corrupción como el denunciado el sábado por el presidente de la República, Mauricio Funes, donde vincula al alcalde arenero de Concepción de Ataco, en la apropiación ilegal de tierras que serían destinadas a expatrulleros, debe ser analizada por la población, dice esta dirigente sindical. Por eso creo que es importante recordarle a este pueblo que estamos a unos días, de darle un giro a esta corrupción que está quedando impune. Nos preocupa la actitud pasiva y cómplice del Fiscal General de la República, que no sabemos si es que está esperando que prescriba el caso para decir que ya no puede hacer nada. La población se muestra cansada por tanto caso de corrupción en el que el Estado ha perdido miles de millones de dólares por negocios fraudulentos y apropiaciones indebidas de bienes o fondos públicos por parte de exfuncionarios de gobiernos de arena.